Hola, en este vídeo vamos a explicar diferentes formas de representar la posición de un punto en el espacio 3D. Primero empezaremos comprendiendo el concepto de sistema de referencia, ya que será usado constantemente para relacionar la posición y orientación de eslabones en el espacio. Después mostraremos diferentes formas de representar la posición de un punto en el espacio mediante coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Para finalizar veremos cómo realizar transformaciones entre un espacio y otro. Bien, un sistema de referencia es un sistema de coordenadas ortogonales que en el espacio 3D dispone de tres ejes x, y y z. La disposición de los ejes debe seguir la regla de la mano derecha para que el sistema de referencia sea de estrógilo. Esto es, un sistema que un giro positivo se realiza alrededor de un eje como se muestra la figura, con el dedo gordo apuntando en la dirección del eje. El sistema de coordenadas cartesiana es uno de los espacios eclúdios más comunes para la representación de la posición de un punto en el espacio. Usa tres coordenadas que son la proyección del punto con respecto a cada uno de los ejes del sistema de referencia y normalmente nos referimos a ellos como coordenadas x, y y z. Las coordenadas cilíndricas utilizan un sistema de representación en coordenadas polares junto con una coordenada adicional que es la proyección del punto con el eje z, que en definitiva es la altura. Resulta útil en problemas con simetría axial. Y similar al sistema de coordenadas polares pues tenemos las coordenadas esféricas que usan la distancia del punto al origen así como dos ángulos. El primero es el ángulo con el eje o x, como veis en la figura, ¿vale? Y el segundo es el ángulo con lo que es el eje z, tal y como mostramos en la figura. Resulta útil para describir rotaciones en 3D, como por ejemplo el uso de cámaras que han de apuntar a una determinada dirección. Aquí además os mostramos alguna de las equivalencias entre los diferentes sistemas de coordenadas. Lo habitual es que trabajemos en coordenadas cartesianas en un espacio eclídeo, pero en determinadas aplicaciones puede que sea más ventajoso trabajar con otro sistema de representación. Y por esto el conocer estas transformaciones puede llegar a ser útil. Bien, en este vídeo hemos visto tres sistemas de representación de la posición más comunes. Muchas gracias.